Vale chicos, pues como creo que... bueno, no lo sabéis seguramente, pero hoy me operan y creo que Arta no va a venir, así que bueno, para no estar sola con mi hermano y la producción voy a llevarme a una persona más, que es mi mejor amigo, ¿vale? Para, bueno, al menos estar un poco acompañada y, oye, pues tener a alguien, ¿no? En vez de Arta, pues mi mejor amigo. Así que bueno, yo quería que viniera Arta, pero por lo visto creo que no va a venir y voy a montar el coche y con mi mejor amigo. ¡Adiós! ¡Arta y Pepa! Bueno chicos, pues me he venido aquí tranquilamente a la rampa de la casa, me estoy alejando un poquito porque absolutamente todos están ahí dentro y hoy es un día muy importante porque operan a Ari, ya sabéis que la última vez yo fui, esta vez no voy a poder ir por el hecho de que tengo una reunión súper importante y no se puede aplazar, por lo cual vamos a dejar a Ari en manos de su mejor amigo que creo que la va a acompañar muy bien, también va a ir la Maximum Production, así que obviamente no la vamos a dejar sola, no puede estar sola en este momento tan importante. Hemos mandado absolutamente todo nuestro equipo para que esté apoyándola, me van a mandar fotos, me van a decir cómo está, así que crucemos dedos de que todo salga bien y Ari es muy valiente, estamos muy nerviosos todos. Como ya sabéis, hace bastante tiempo me operaron tan bien, que ya sabéis lo que tengo aquí, que tengo unas venas que no sirven, me las tienen que quemar con el láser y hoy tengo que volver a ir para que me operen. Bueno, entonces estamos yendo al hospital y bueno, la verdad... ¡Ay, me di un cabezazo! ¡Vaya baches! Pero bueno, hoy os voy a grabar como es un día conmigo yendo a la operación, pero más actualizado porque la última vez fue hace un año o no sé cuánto. Así que bueno, estamos yendo y ahora os grabo cuando estemos por el hospital. Vale, ya estoy aquí en el hospital, mirad, justo está aquí atrás. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, aparte de llevar a la Adria y a producción, llevo al Samuel... ¡Uy! ¿Eh? Ese viene por aquí y él también. Ya sabéis, aquí, disfrutando a tope en el hospital. Y ahora vamos a entrar porque, chicos, los que seáis fieles y llevéis tiempo mirando mis vídeos, sabréis cómo es el hospital. O sea, es una maravilla. ¡Uy! ¡Me he puesto roja! ¿Veis? Es que hace un calor. Madre mía, bueno. ¡Madre mía! Es que veis, está aquí y va más lento. ¡Ay! Va más lento que una tortuga, pero bueno, no pasa nada. Bueno, los que conoceréis ya el hospital, por ver mis vídeos, seguramente sepáis que es el mejor hospital del mundo, porque hay un montón de juegos y está muy divertido. Así que vamos a entrar y vamos a volver a jugar con las cosas, que a mi hermana le encantan también. Vale, mi hermana va a hacer la primera mariposa. Mirad. La quiero hacer. De color amarillo. Y más grande, más pequeña. Sí, con esto. Con este diseño. Y lila. Vale, qué bonita. Y esta. Me dejé este. Vale, ¿ya? Esta. Sí. No. A ver si aparece. Vale, vamos. A ver dónde aparece. ¡Ay! 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 Mirad, ¿ves? ¡Qué bonita! Vale, ahora déjame a mí, oye. Tócate. Me toca. A ver cómo lo haces. Vale, a ver. Pon, pon este. No, yo quiero... Este. Un erizo, un erizo. Un erizo. Vale. ¿Lila? Sí. Un erizo, un erizo. Cállate. No pasa nada. ¿Y? ¿Con este? ¿Para qué he hecho? ¡Eh! ¡No, Adrià! ¡Jopela, Adrià! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mi erizo! ¡Mira qué bonito! A ver. Ahora este. Esto es más mola. Mirad, también hay... Para aquí esto. ¿Veis? Mirad qué simple, tío. Mirad qué simple, tío. Mirad qué simple. Es muy simple. A ver, una ardilla no puede ser de color lila y de color verde tampoco. O sea, no... Pero aquí se trata de que sea divertido, no de que sea de un color o de otro. ¡Maldía! Vamos, vamos al siguiente que habrá más cositas. Vamos a pasar por una de mis partes favoritas que... Espera, pasa por aquí, Maldía. Pero esto cuando tú pasas como que se levanta todo y buena mucho porque tiene como... Y además aquí tenemos un montón de personajes, mirad. Mirad cómo se llama este. ¿De chill? No me acuerdo de su nombre. Elmo. Elmo. Y después ahí, ella, si me acuerdo, se llama Toy. Es muy bonita. Es que me encanta. Ahora se suele pasar. Vale, mirad. Es que la verdad que me encanta esto. Y una de las cosas que más me gusta también aquí es cuando pones en plan tu nombre y sale ahí en el tejado. Buah, eso me encanta. Así que vamos para allí y a ver qué ponemos porque seguro que mi hermano también quiere poner el nombre. ¿Qué hace el samuel aquí? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Te lo estás tomando un café? Sí. ¿En serio? ¿Cómo se llama este personaje? No, no se vale. ¿Y el otro? Elmo. Este sí, lo veía de pequeño. Ayer también. Mirad mi número aquí. ¿Van a arriba? Le iba a dar un abrazo. Ah, vale. Le iba a dar un abrazo. Pero bueno, ahora vamos a ver el nombre ahora sí. Porque eso es lo más bonito que tiene este hospital. Aparte de eso que acabáis de ver de los animales. Ese también es muy guay, una pericia muy chula. Y vamos a poner el nombre, ¿vale? Que por aquí hay un montón de personas que han puesto cosas y han escrito. Ahí hay una niña. Así que vamos a esperarnos y que empiece primero Adriá a poner su nombre. Vamos a esperar el nombre. A ver. Sí, mira, espera, espera. ¿En qué color has puesto? En rosa. Por ahí. Por Adriá y ahora pondrás Samuel. O Samuel y yo ahí, ¿veis? Ahí lo pone. Aquí. Samuel y yo y el pulpo. Mola un montón, así que voy a poner mi nombre. Adriá, déjame poner el nombre. Ándale. Y pulpo. No, que lo pongo yo, que lo pongo yo. A ver. Y ahora vamos a poner una mariposa. Un flamenco. De esto. No, flamenco no. Lo voy a poner en color lila. ¡Ja, ja, ja! No, no. Vale, vale, a ver si sale. He cogido el color lila, ¿vale? Mira ahí, ahí viene. ¡Ay, qué bonita! Es que eso es lo que más me gusta de aquí, de verdad. O sea, me flipa. Y después me gusta también mucho este túnel que pasas por ahí y se ilumina todo de luces. Y aparte también, ahora pues esta cosa nueva. Que es como para los coches, aunque no hay coches. Pero se supone que aquí deberían haber unos coches y pues hacer una ruta ahí súper guapa. Así que bueno, está todo súper chulo. Y vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Vale, chicos. Y ahora lo que me van a hacer es como una foto para ver cómo lo tengo. Porque íbamos como a hacer una remisión primero y después, después de revisarme, me iban a citar para hacerme una operación. Pero ellos han decidido, como lo tengo bastante bien la verdad, o sea, lo tengo muy bien. Que yo al menos creo que va a ser esta la última. Me han dicho que, bueno, que me hacen ahora una foto. Me miran cómo lo tengo y cómo me lo miran sobre las dos que son ahora. Y después a las cuatro me operan. Y ahí ya tienen como la foto de cómo lo tengo para saber dónde quemar. Porque el láser, si no sabíais, es quemar, ¿vale? O sea, te queman las venas. Y yo ya, es que lo tengo que, de verdad que si es una persona que no sabía que lo tengo. Y te fijas muy bien, sí que lo ves. Pero si no te fijas y lo miras por encima, no pasa nada. O sea, no se nota. Así que bueno, yo creo que esta va a ser la última operación. Y espero. Porque la verdad que, madre mía. O sea, vaya nervios, ¿no? Porque, bueno. Seguramente esta sí sea la última. Porque la otra iba a ser la última. Pero al final, no sé qué ha pasado. Que no, porque me lo quieren dejar. Perfecto. Ahora sí me voy a hacer las fotos. Ahora me voy a hacer las fotos. Ok. Vale, la suera. Nos ponemos la suera. Y estamos listos. Chicos, estamos esperando. Son las tres. Porque, mira, os explico. Me acaban de hacer las fotos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Pues que, como bien sabéis, cuando te van a operar, al menos a mí, o te van a hacer alguna vacuna analítica o algo, da igual. Te dicen que no comas algunas horas antes de eso. Entonces, a mí me han dicho que el día, yo, a las diez de la mañana, ya no puedo comer más. Pero, hasta las tres, no puedo beber más. Así que, acabo de dar el último sorbo de agua que puedo beber. Porque encima me han dicho que tengo que beber agua, pero con sorbitos pequeños. O sea, que si yo quiero beberme un litro de agua, tengo que hacer como 500 sorbitos. Para poder beber un litro de agua. Así que, bueno, estoy esperando. Porque justo son las tres. Y a las cuatro me operan. Así que, bueno. Vamos a esperar y esperemos que no tarden mucho. Ya estamos en el box. Vale, escucháis viritos porque hay niños que, bueno, les dan las cosas. Pero ya estamos aquí en el box. Y ahora me tengo que cambiar, poner la bata. Y ya iremos para la operación. Chicos, Ale ya está en quiráfano. La estoy esperando aquí fuera, ¿vale? Mientras estoy jugando, ¿vale? Chicos, pues la echo mucho de menos. Porque la van a dormir y luego se da dormida y luego la van a despertar. Porque a poco la echo de menos por eso. También la pincharán. Pues la echo mucho de menos. Pero, 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 mientras yo juego aquí estaré tranquilo. Chicos, ya ha sido mi fin. No, no me ha gustado. Esto no me está gustando nada. Nada me está gustando. Esto. Estoy cansado. No puedo más. Chicos, me rindo. Me voy a bajar. Ahora vamos a subirnos al barco. Yo no voy a hacer febút. Pero ya está. No sé en dónde vi ojos. Ya termino la di. Así que vamos. ¡Vamos! Justamente los médicos que yo había entrado para ver en la operación Y Arias va a ser, ¿eh? Estaban soplando las máquinas Me estaban dando... Estaba escuchando todo y estaba como... Temblando... Y viendo todo... Parpadeando ¿Qué has sentido? Muy desagradable ¿A qué olía eso? Muy mal Porque yo he entrado y lo leía eso a pescado muerto, ¿eh? Sí, sí, sí El doctor literalmente te ha dicho ¿Quieres...? Porque había uno que te estaba haciendo así en la mano Y dice... ¿Me quieres coger la mano? ¿Y tú? No Fula antisocial Lo había dicho así, ¿no? Fula antisocial Me había dicho que no Me había dicho... Bueno, lo había dicho... Es que no podías... ¿Cada vez estabas así? Y te ibas dormiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más ¿Hasta qué? Me despertando con el quirófano ¿Sabes que yo me he colado en tu... en la operación, no? ¿Qué hablas? He tenido un sueño traumático, ¿eh? De verdad que tengo aún el... el olor de la mierda esa No es que sea Me da igual... Me da igual... Me es que iba para médico profesional Para ya, ¿no? No... ¿Para? Es como una atracción, ¿sabes? No... 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 No puedo ir al parque de atracciones A dormir Bueno... Ya estás mejor... ¿Estás viva? No... No... No estás viva... Está morda, ya está... Seca... Vamos a acabar el vídeo por aquí... Alguien ya os contaremos un poco más de detalle mañana... Seguramente... Me han puesto eso ahí... Que sepas que ahí tienes una aguja... Que te calles... Gigante... De 35 centímetros... Vamos a dejar el blog justamente por aquí... Vamos a ver qué es la demanda que dice el doctor... Después de acercarnos al hospital... Y seguramente pues Ari... Mañana no apareces en el blog... Si tú estés aquí... No lo sabemos aún... Y nada... Ya te vendremos a recoger... O te abandonaremos aquí para siempre... Dejadme aquí... Que estoy muy bien... Qué chile está... Pues nada... Dale, dale like... Suscribiros acá... Apoyad mucho Ari... Y como siempre digo... ¡Vive! Adiós...